La mente busca constantemente la seguridad y nunca la encuentra. En aceptando la inseguridad, se instala una forma de seguridad en la aceptación de la inseguridad. Hay una anticipación funcional y una anticipación psicológica. La anticipación funcional es necesaria para la vida cotidiana. La anticipación psicológica es la expresión de un mismo. La necesidad de seguridad y genera una distorsión en la vivencia. Una tensión en la vivencia. Bien aceptar lo desconocido. Hacer frente a lo desconocido. Aceptar de no conocer el instante siguiente. Porque nunca podremos conocerlo. Y este hábito de buscar e inventar un futuro va simplemente a desconstruirse. Dejando solo la presencia misma que es libre de la temporalidad. La temporalidad. Gracias. 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 Gracias.